La verdad es que América está en este momento en el que más salvo objetivo. Ellos a lo mejor tienen la esperanza de ganar el Clásico para salvar su torneo. Nosotros nos hemos mantenido muy bien a lo largo del torneo y esperamos hacerlo así hasta el final y poder conseguir el campeonato. Esa es lo que siento. Ojalá no va a ganar el Clásico. Para mi punto de vista, sí. Es sobre todo jugar en un equipo donde se permite jugar extranjero. Me parece que el que haya tres, cuatro mexicanos en una cancha, me parece que para mí es de suma importancia. Y significa que durante mucho tiempo has trabajado para poder ganar un lugar. En una institución como esta, donde se invierte para traer a demasiados extranjeros y que vengan a aportar su granito de gana, me parece que el que juegue es mexicano, para mí sí están los mejores. En general, no solamente los delanteros de Chivas. Sabemos que Chivas es un equipo que juega bien al fútbol, es muy dinámico. Es verdad que hasta ayer pudo tener acierto en la portería, pero siempre se está generando jugadas de peligro, jugadas de gol. Es verdad que adelante tiene jugadores importantes, pero más allá de ellos, nos ocupa que nosotros hagamos y dejemos de centro a la cancha. Es oportunidad. ¿Veis el partido? ¿Has visto los partidos? Sí, has puesto asistencias y todo, pero el centro delantero igual es para hacer goles. Ahora estás viendo que no estoy jugando el centro delantero. No, exacto. Pero es importante, ¿no? No, es importante. Cuando juegas en la posición de centro delantero, ahí analizas y ves cuántas opciones metieron. Después, juega o no, lo más importante en un equipo de fútbol es ganar. No se juzga por individualidades. Al final de cuentas, si ganas un partido, yo sería más feliz de ganar un campeonato y muchísimos títulos con la América que uno de gole. ¿Y extraña los goles? O sea, cualquier delantero los extraña, pero si mis compañeros están haciendo goles y estamos ganando, estoy muy bien. La verdad es que cuando tienes el sueño de jugar fútbol profesional, no te importa el equipo en el que sea, ¿no? Estuve poco tiempo en Chivas y en una zona económica muy buena. Entonces, creo que no era mi momento y no era la oportunidad que, o no era la oportunidad para mí. Entonces, ahora estoy acá disfrutando y aprovechando al máximo. Y en este momento, Chivas, para mí, es un rival complicado, al cual siempre le quiero ganar y a matar.